¿Por qué estamos como estamos? Porque tenemos profesores adoctrinadores en las universidades y los colegios. Los colegios fiscales no debieran existir, debieran ser todos privados. Y al decir privados, digo entregárselos en administración a los profesores. Que compitan, que hagan la pega. A ver si tienen que pagar la cuenta, la luz y el agua del colegio y los sueldos ellos mismos. A ver si van a pasar un año en paro. Los hospitales, donde se despilfarran recursos, donde hay quirófanos que cuestan millones de dólares y funcionan 3, 4 horas al día. Eso debió haber sido todo privado. Ahí fallamos. A la gente cuando planteamos la concesión de las carreteras ahora, hacer una gran sociedad anónima, capitalismo popular, 18 millones de acciones. Y que las utilidades de las carreteras no vayan para grupos económicos, sino que vayan a los fondos de pensiones de los trabajadores. Lo mismo con Codelco Chile, rescatarla de las garras del Estado. Eso es crear cosas nuevas. Eso es inventiva. Y eso es lo que no ha planteado la derecha. Y eso es lo que no planteó incluso José Antonio Kass. Si nosotros no hacemos esos cambios, no le vendemos al país un sueño. Que este país, fíjate, si desarrollara la industria del turismo, la pura industria del turismo, no requerimos ni cobre ni litio. Nada. Con eso solamente seríamos una gran nación. Tenemos que asociarnos con Brasil. Tenemos que buscar vínculos de inmigración y de tecnología y de apoyo económico con Israel. Cuando hablan en Chile de la sequía, y si el 96% de los más de 1.100 ríos que tenemos van a parar al océano Pacífico. Israel tiene un río. Saca tres cosechas en el año y exporta agua. Esas son las cosas que tenemos que hablar. Pero nos hemos ido en puros cuentos progresistas. Y hemos comulgado la derecha con ruedas de carreta. Y hemos tenido parlamentarios que son ganapanes, que van a cobrar el sueldo y que le han hecho la pega. Entonces eso es lo que tiene que cambiar.